Bueno, ya estamos aquí ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿La empresa? ¿La que va a Roma? ¿Para quién es? Es para una mujer ¿Para Roma no? No, pero es de aquí ¿Tal vez para ella es? No, es que lo que pasa es que yo... Es que lo que pasa es que yo... Sí ¿Roma? ¿Roma lo pone nervioso cuando está cerca? ¿No le puede robar? ¿Así ha dicho el chico? Que le dan nervios cuando está cerca ¿Para qué pasa usted? ¿Qué decís? Si no se va a cansar No pesa Luchi Te doy una disculpa a la comadre que no la quise disculpar Pues sí, pero yo le traigo Júntense un poquito para que Si, espérense un poquito Ahora yo le traigo un humilde obsequio Si usted me disculpa pues porque Yo no quiero andar con eso así Ponga donde ando en el carro con Willy No quiero... Se siente incómodo Se siente incómodo ¿Cómo él se va atrás? ¿Qué piensas vos, Romita? ¿Cómo que tiene que pensar? ¿Qué piensas vos? Dije el hombre está publicando Así que estaba ganando física ¿Cómo así? Tal vez un consejo de Roma Le ayuda también Un consejo, Romita Lo que pasa es que el otro día Ya hace como tres días que yo le he pedido una disculpa a la comadre y no me disculpo Solo porque... La fui a jalonear ¿Va que no la fui a jalonear esa noche? Dije que yo así le fui Bailemos, bailemos, bailemos Así le hacía, dice ¿Va que no la hacía así yo? Ese día que andaba bolo yo Yo sé que vos bailaste con la Bicelda No, es una niñita baila así Fue con ella Fue con la Bicelda ¿Para qué le hacía tu cuñada? Lo que pasa es que yo Andaba bien bolo yo Solo miraba el vestidito blanco Ahí que hacía la niña Vaya y a ver a la Bicelda Ah no ¿Vos no fue a la de ahí que jalaste? ¿A la trucha? Pues si a la comadre No, 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 no 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 No, 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 no ¿Y eso es que? Es tu familia? No, es mi compadre No es tu familia Como ella la prima se le río Tal vez a usted Tal vez a usted no va a morir A la prima se le río Ah si, si, yo lo sé ¿A poco tu compadre? El que habla porque lo hace A compadre de la prima también Va, va compadre Si, pero La lástima La lástima Es porque lo que paga Como dice él, no quise que el león Es que solo billetes Usted está hablando ahorita Pues si, si me contó Usted no quise bailar con él Porque no tenía dinero Pues si, pero no le comode Porque el reino No, no, no Ya no dice nada Ni nada Lo que pasa es que él se pasa Y sabiendo que es mi compadre Lo respeta ¿Y los wichos así son? Si, así son y respetuosos ¿Cómo se llama? Que se enamoraron de él ¿Pero no? Igual Yo estoy otra en la boca ¿Qué? Para decirlo Pues si, hola Quiero traer este humilde obsequio Un detallito Porque lo que pasa es que yo no tengo piso Yo tengo para comprar un regalo grande Ahorra papa Ahorra Ahorra Y no ese día envió un regalo con mi comadre ¿Ese es de verdad? ¿O ese es de verdad? No lo mandó a su juez ¿Ese es de verdad? 120 me gustó ¿Ese es de verdad? 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 Ah, se va a durar A disecar ¿Ese es de verdad? Así como lo vemos Luchi, yo me pregunto ¿Qué es disecar? No sé Si, pero estaba burlando Me encontraste ¿No sé? ¿Ah, disecar? Yo, 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 que me quedé ¡Mil huevo! ¡Esta madre! ¿Qué es disecar? La derecha 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 ¿Qué es disecar? ¿Qué es disecar? ¿Qué es disecar? Seca la boca Seca la boca Seca las cosas No hombre, es para que no se seque Que perdure así No, pero... Si es así Disecar es algo que está vivo Pero le metes algo Y ya se queda así Vaya, pues no se va a secar Como eterno No, no se No, no se Yo cuando la Lucha Me dijeron No, no se Pues si me la va a sentir La Lucha habla así como tontita Ajá Pasa lo así como boba Y hasta le compró a los tirasolos. Yo sé que a ella le gustan las tirasolos. Cualquier persona que ve la luz va a decir, wow, es piquín. Pero así es la realidad. No saben qué es disecar. Pues no sé. Pero como ella dijo, disecar. Y yo me quedé. ¿Y usted sabe qué es? ¿Mono sílaba? Es una sílaba. Ah, mono está bien. Es un queda, lo vi. Es un queda. Está bien. Es un queda. No tiene sílaba. No tiene sílaba. Ya está llegando. Ya estoy llorando que mi comadre quiere disculpar. Yo no lo tenía por amor, que fue una disculpa. ¿Detalle? Ah, sí, como para una disculpa, un detalle. Ya está llegando. ¿Ves? De ahí está para adelante. De ahí está para adelante. Ya está. ¡Arreglar! ¡Arreglar! No se va a la de Roma. ¿Y por qué tantas veces disculpar de alguien que no va a la piso? Ah, pero... Que lo que pasa es que mi comadre es la segunda mamá de mi hijito. Por el pisto la hacen. O sea que no saben. O sea que si es de pisto. Porque ella le compra ropa. O sea que si tienen todo. Pero ella le compra por la voluntad de ella. Ajá, porque ellos no me lo piden tampoco. ¿Puedo pedir aquí? Yo le pido a la familia. Y hasta para él me piden. Porque ella en la capital le estaba pidiendo. Que le iba a comprar sus mudadas también. Que su estreno es bien. Entonces si le piden. Pues si me lo va a aceptar. No bien lo voy a disfrutar pero ya no lo vuelvo a hacer. ¿Me lo va a recibir? ¿Ves? No, así que quede. Solo ya lo disfruté y ahí que quede. Ah, y el de tal. Y el Paco no es grande. Pero... La quiere pelada pero no a la Celis. Es lo que es. Cual quiero pelado. Pelalo, pelalo. Ella si lo quiere. Voy a dárselo a mi comadre mejor. No. ¿Quién es tu comadre? ¿Una Celis? Si es que diga el nombre porque de tantas veces uno se equivoca. ¿Cuántas comadres tiene ahí Luchi? Cuatro. Agarrala. No, pero pelalo. No. Sacala de ahí. De ahí ya la voy a pelar. Si no lo quieres pelar. ¿Será que podés? No, pero no. No, pero no. No, pero no. No, pero no. Creo que desde los dos años ya andabas. No, pero usted estaba volviendo igual que el chino. Yo fui matiado desde los diez años. Desde los diez te perdí. Con orgullo, papá. Con orgullo. Con orgullo. Así se le entrega a Luchi. Porque a ella le gusta pelar. Conozco yo la pelar. Voy un poquito más porque a ella le gusta abierto. Ella le gusta tomar su foto porque está abierto. Ah, o sea más. Una toda así, ve, le trae a ustedes. Es que sí está tiernita. Es que sí está tiernita. Qué tal suerte el pan. Ya lo jodió. Ya. Va, hoy sí, pues. Pero mira, pues, unas buenas palabras. Es que sí también. Es que cuando todos están hablando, ella me decían que no le hablan. Y ya nadie es la que no le jura. Va a tener la oportunidad ahorita. Pues sí, lo que pasa es que ya me he pasado con ella. Me gustaría que ella me disculpara. En este me monto. En este me monto. En este momento. Hace tiempo. Pues sí. O sea que la madre. La madre. Sí, pero ella era mi comadre. Sí, sí, sí. No manches. O sea que eso te detiene. La flor. Me di cuenta que la madre, la flor. No, ya vio. ¿Qué hace mi chico? Espéteme. Vale. ¿Me la va a aceptar? Ya lo disculpe. Fue una disculpa. ¿Quería sí o no? No, pero la disculpa era. ¿Le gustaban los girasoles? No, después se puede malinterpretar las cosas. No, porque él lo está haciendo. Fue una disculpa. No. Ya lo disculpe, ¿no? Pero dice que él quiere que le acerque. Aceptando la comadre. No, la hija y se ríe. ¿O quiere eso? Ya lo disculpe, ¿no? ¿Cómo se llama? Como se llama. No. No. Para acá. Ahí llega. No la quiere tener. No, la comadre. No la quiere. No. Tampoco. Ya que a mí no le gusta una girasa. ¿Le va a detener? Le va a detener, dice. No, o sea. No, porque mira. Es su tierra. Es su tierra. Es su tierra. ¿En serio? Pues sí. Como eres, ¿quién? en vez de la comida yo no tengo nada para la caro agarra no quiere no quiere ah por que poco no se la lavaría a mi por que quiero para darle porque es tu amiga, tu amiga preferida pero ella no quiere ella no quiere Titi ella no se la va a recibir chino yo no le hago al barro yo no le hago al barro yo no le hago al barro entonces que va a pasar entonces ay no hay huevos ya hombre es mi compadre quiero recibimela que sea roma tal vez te la reciba unas bonitas palabras para Roma ay dios como muestra que se la recibió es que era muy dificil de todas maneras acaso le voy a dar mi pulita pues si solo se la esta recibiendo si si pero es que se imagina porque se imagina que la pagé como yo jale pero es problema de eso eso mismo puede ser la lucha lo mismo que va a hacer aquí lo mismo que yo dije puede ser la lucha que no lo vuelva a hacer pero que no lo vuelva a hacer también que no se pase mira la llave o no? no no la quiero ya dije ya que no es que no lo vuelva a hacer es como cuando le dicen a la celi que ya no lo vas a hacer y mira sigue chupando ahorita ya levanté la mano las dos manos levanto así ve? pero para pedir más bueno Luchy te lo quedas o me lo pongo yo? tomame una foto así ve? algo chiquito tu girador no hombre ponete ahí que te lo pongas dice que a los 40 años los hombres se ponen huecos es cierto cuantos años tienes? 48 y 100% hombre me mintio chicos bueno no quieres nada Luchy una maladecida lo siento mucho